El Partido Liberal Constitucionalista tiene previsto reunirse con algunos partidos políticos y movimientos para conversar sobre alianzas para los próximos comisos municipales. Según la presidenta de este partido opositor, la idea es tener un solo alcalde democrático por Managua y para conseguir esto se necesita lograr la unidad. La intención es intención, ojalá que podamos llevar a feliz término estas conversaciones que iniciamos el día de hoy con partidos políticos, en el municipio de Managua seleccionar un único o una única candidata que sea verdaderamente de las fuerzas democráticas. Ese es el sentir y con respecto a las alianzas nosotros hemos expresado si vamos en alianzas hay participación hasta de un 20% a nivel nacional. El presidente honorario de dicho partido ratificó que la unidad es la vía más acertada para ganar los comisos municipales. Por otro lado, siguen ocultando el nombre del candidato por Managua. Es necesaria la unidad, el pueblo clama la unidad de la oposición. Llega hora de tanta división, los líderes no celan, los líderes aconsejan, señalan, es como el faro que alumbra el barco para llegar a Puerto Segundo. ¿Para cuándo esperan decir o nombrar sus candidatos? Dígita, antes que señale el Consejo Supremo Electoral la fecha para nominar candidatos. Así como presentamos la terna el día sábado de los 153 municipios, así en su oportunidad lo vamos a hacer. En los próximos días se conocerán los resultados de estas conversaciones. Margin Pozo, NotiVoz. 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 Gracias.